Le voy a pedir la remera que tiene puesta a Ariel Tarico. Ah, no, es fantástico, porque es de sabiduría. Yo soy mafaldista, mafaldista. ¿Quién puede ser contraria, contrario a mafalda? ¿Cuánta sabiduría? Mafaldista de la primera hora. Aguante Quino, aguante Quino. Totalmente. Mafaldista es como tatuagores. La realidad, todos los días, no la reivindica, la reactualiza, ¿no es cierto?, de la vigencia. Sí, pero aparte de chicas, me acuerdo que nosotros decíamos, sos mafalda o sos susanita. Sí, claro, claro, y a las dos, claro. Así que, claro, me tengo que hacer esa remera. Totalmente, muy buena. Es buenísima la remera de Tarico. No, no, las remeras de Tarico son siempre indicadas, tienen un mensaje permanente. Ahora, Ministro Fernández, qué vergüenza. Ah, es tremendo, es tremendo. ¿Por qué qué vergüenza? Una vergüenza. No, vergüenza es lo que está haciendo más ahora. Sí, claro. Está haciendo un papelón como Ministro de Economía. ¿Y Bosnia? No, no, no. ¿Y Bosnia-Herzegovina? No, 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 no. Yo estoy haciendo lo mismo que hice en el 2015. ¿Zaraza? Bueno, pero para que gane la oposición, aprovechenlo. Ah, claro. Esto es un penal sin arquero. Estas son las elecciones más ganables de la historia. Usted es como Alberto, que quiere que se termine el queserino. Pero sí, escúchame, y la fórmula ganadora para la oposición va a ser Fernández Fernández. Alberto Fernández, Aníbal Fernández. ¿Sabe su nuevo apodo? Punto. Con eso lo terminamos de liquidar a todos los camporitas. Totalmente. Punto. Su nuevo apodo es Serminio. Sí, sí. Y sí. Efectivamente es así. Es un gran compañero de mi interminio. Es así. Usted hoy sacó el cajoncito también. Totalmente. Tengo para revolver. Uy, tiene. Y los que tienen... Tiene una funebrera, me parece. De acá las elecciones tengo. Sí. Uno por día. Absolutamente. Sí, sí. El, digamos, yo te diría el salvavidas que le tiró hoy a la oposición. Pero escúchame. Pero estaba viendo. La sacó de la pelea. Los unió. Totalmente. Estaba viendo ahora justamente los portales. Sí, sí. Espectacular. Estaba Infobae, bueno, primero con las cotizaciones, ¿no? Sí, 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 claro. Pero mirá este pelotudo que los teníamos peleándose y vino a hablar. Mirá las cotizaciones. Sí, sí. Anudale los bigotes. Totalmente. Andá a Parrilli, anudale los bigotes. Pero señora, subprotegido. Sí, sí. Subprotegido. 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 Bonete el bonete y anda a vender los dólares, pelotudo. Dólar Banco Nación, 220 con 75. Dólar Turista, 441 con 50. Dólar Libre, 400. Dólar MEP, 392. O sea, hay que comprar dólar MEP y después venderlo al contado con líquido. Claro. 404. ¿Cómo sabe, eh? Riesgo país, 2.387. Ahora, Aníbal, ¿usted hoy arrancó la campaña del miedo? Bueno, acá el principal título es fuerte reacción opositora a los dichos de Fernández. Están los que encienden el fuego y estamos los que lo apagamos, responde Larreta. Y hay foto unida de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Aníbal. ¿Qué es lo que tendría que ser? La fórmula que tendría que ser, señores. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. ¿Qué panqué? Yo más no puedo hacer. ¿Qué panqué? Hoy arrancó la campaña del miedo, Aníbal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acordás que en 2015 el kirchnerismo hacía el fantasmita de la alianza? Sí, sí, sí. Decía, si tenés HIV no votes a Macri porque te van a quitar el tratamiento, las vacunas, los medicamentos. Sí, me acuerdo. Bueno, ahora arrancaron con esta estrategia Aníbal Fernández diciendo que va a haber sangre, que va a haber represión. Y otra frase más amenazante todavía. ¿Cuál? Dijo la señora. Los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden. Totalmente. Sí, hoy son días, porque más allá de esto... Eso lo dijo Mario Seco, intendente de Ensenada. Claro, claro. Bueno. Pobres nietos. Pobres nietos. Pero además lo de Aníbal, más allá de que obviamente cuando vos acudís a la campaña en el mío es porque te está yendo mal. Exacto. ¿No? Tenés que sacar el cuco. Totalmente. Pero efectivamente le ha tirado hoy un salvavidas a la oposición. Fantástico porque el tema Rodríguez Lareta, Bullich y esto demás, esto unifica automáticamente. Si no se unifican con esto, ya no se van a qué hacer. Sí, claro. ¿Por qué no se unifican? Sí, claro, claro. Bueno. Sí, sí. Hoy me dijeron alguien que me die para el oficialismo, me dicen, si la candidata no es Cristina, está tercero el Frente de Estado. Claro, sí, claro. ¿Por qué? Porque Milley se lleva parte del voto. Si fuera el candidato Scioli, fuera candidato Massa, fuera candidato Guadalupe Pedro, parte de ese voto se lo lleva a Milley. Bueno, pero no, hoy además tuvimos cosas impresionantes. Bueno, yo creo que ese sería el único cálculo que puede mover la reina. Sí, mover la reina. Sí, sí, sí. Si se presenta es para perder, está claro. Pero atención, es que por eso, acá, esto podría moverla a ella a analizar esta cuestión, pero también va a ser la elección más catastrófica del peronismo. Sí, sí, claro. Y no creo que ella quiera perder su 54%. O, claro, o perder ese fantasma que hizo ella de que actualmente puede ganar. De la infalibilidad papal, ¿no? Sí, sí. Ella no lo va a querer perder. Exacto. Y usted, ¿y usted aceptaría? Sí. Claro, no hay problema. Y cuándo hay el tema de su fórmula. Justo que hay una visita. ¿Por poder? Por poder. Justo que hay una visita de lujo. Sí, sí, sí. Usted está para los rebos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Nazareno, Móstola? Está Nazareno acá. A ver, vení. Ya que llegaste tarde para la nota. Vení y hacete un chiste. No, no. Vamos a probar. A ver si el presidente califica para estar con los rebos. Claro, claro, claro. A ver si califica para estar con los rebos. Hola, Nazareno. Bienvenido. Es un día para los rebos. Vamos. Vamos a probar. Esa. Qué grande. Qué visita de lujo. A ver, un chiste de los rebos acá para animar la tarde. Claro, claro. Para el presidente, sobre todo. Pero animalo a él, sí, Dani. Sí, resulta que había un hombre con una canasta de empanadas. Sí. ¿Así? Y decía, caliente la empanada, caliente la empanada, caliente la empanada. Y viene un hombre corriendo y dice, dame una. La prueba. Y dice, pero esta empanada está fría. Y claro, si le estoy diciendo, caliente la empanada. Chiste para los familiares, para los chistes. Acá tenemos al presidente que quiere ser parte de los rebos. ¿Puede calificarle? ¿Puede tomar el examen? Hágale un casting. Claro, claro. Hágale un casting. Yaya también. Yaya, fue lo que hicieron en Flow que realmente me mató. Muy bueno. Lo felicito porque me hicieron como la vuelta de sin codificar, adaptada a los tiempos que corren. Ah, presidente. Tiene tiempo para ver estas cosas. No, pero está muy bueno. Estoy recomendando algo que está muy bien. Está complicado la agenda, presidente. Y él lo necesita para facturar. Claro, es lo único que hace. Total, el tiempo libre que tiene. Y usted es capaz de reírse de sí mismo, presidente. Pero sí, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Además, imagínate que la posición de vicepresidente es ideal. No hace nada ahora. Claro. No hace nada. Una sesión por año. Y le pagan por eso. Bueno, cuente uno usted, presidente. A ver si lo aprueba, Nazareno. Sí, claro. Tengo uno, pero son... Cuidado. No, cuidado, presidente. Miren que contó algo fino. Son medio picantes. No, él contó algo fino, elegante. Alberto tiene problemas. Vamos siempre por la misma línea del suave. Salón, de salón, de salón, de salón, de salón, de salón, de picaresco. Tengo uno, pero... A ver. A ver, bueno, dale vos. No, no, ya tiene, ya tiene. Se toca la panza, mira, se agarra la panza el presidente. Y empecé que recién se levanta de la siesta, entonces se hiciera. Está enojante. Claro, es porque estuvo inaugurando la casa. Estuvo en los colchones Gani. Hablando de superhéroes. Sí. Llega Flash Gordon a gran velocidad. Sí. Sí. Y encara una chica. Sí. Hola, soy Flash. Sí. ¿Qué tal una encamada? No. Ah, ¿tenés un pucho? ¡No! ¡Está loco! ¡Echáelo! ¡No! Falta la cañita, presidente. La cañita al aire. No. Está muy bien. ¡Qué grosero! Porque, claro, sí. ¡Qué grosero! No, 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 no. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué muy chabacán, presidente. ¡Qué muy chabacán! No, él les contó una muy fina. Como diría Javi Fernández, roca afuera, Billy Boy. ¡Echalo, Billy Boy! ¡Directa, papá! No, en serio, nos contaste algo. ¡Fino! O sea, mira qué clase. Lo puso colorado en Nazareno. Sí, sí, sí. No, no, ya no me voy a poner el colorado. No, claro, claro. También tenemos desentido. Levantá la puntería vos ahora, dale. Siguiendo manejando la tarde. Sí, claro. Claro. No queremos desubicación. Nuestros hijos están escuchando. Pero es el presidente. ¿Qué le vas a pedir ubicación? Claro, no. Sí, claro. Después nos pregunta. ¿Qué quiso decir? Pará que después tienen que hacer shows en el interior. Claro, bueno, bueno. Bueno, pruebe con otro chiste, presidente, a ver si lo aceptan con este. No, uno NASA, uno NASA. Claro, a mí también. Pará, ¿vamos en esa línea o podemos subir un escaloncito? Un escaloncito. Un escaloncito. Después de lo grosero del mami. No, así se desubicó. Yo le voy a contar uno, pero lo importante es que ustedes vayan imaginando la situación. Cómo no. Venga, venga, venga. Porque la historia arranca así en un banco de plaza. ¿Vieron esos bancos de plaza viejos que tienen así los listoncitos de madera? Sí, sí. Y había un abuelito que estaba en el banco de plaza que iba para un costado y volvía. Ajá. Iba y volvía. Y pasa un muchacho y le dice, abuelo, ¿quiere poner un huevo? No, no, lo quiero sacar. No. No. Es muy bueno. Es fulminante también, ¿viste? Bajo, bajo. Es fulminante. Bajo el escalón. No, no, bajamos, bajamos. Che, explotó el YouTube. Si no, yo se lo explico, porque tenía un llorcito el abuelo. No, no. No se falta, ok, ok. No, no. Es la forma, es la forma. Escuchame, al lado del que contó el presidente, lo tuyo es una elegancia. Esperen, esperen. Esperen, explotó el YouTube. Hay muchos saludos para Nazareno, que vuelvan los Rebos, que vuelvan los Rebos. Explotó, entraste vos, Nazareno, y explotó, ¿eh? Somos todos Rebos. Rebos, muy bueno, muy bueno. Me encanta. Impresionante, la cantidad de mensajes y mensajes. Presidente, mire, él contó un chiste elegante. Sí, aprenda. Lo queremos felicitar a Nazareno. Muy bien, muy bien. Presidente, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero lo ves con pasta. Es esencial. Lo ves con pasta. Lo veo además a las noches en Fox Sports. Mira, 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 con el pollo. ¿Cuántas horas libres tiene el presidente? Sí, bueno, claro, ¿qué hace? Como que está mirando demasiado tele, ¿no? Sí. Y bueno, otras cositas. No, no, no. Hola, ¿bomberos? Sí, señor. Se está incendiando el zoológico. Vamos enseguida, mientras tanto, intente controlar la llama. Bueno, ¿y qué mierda hago con los leones, los elefantes? No. Excelente. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Se ríe. Se ríe. ¿Cómo se ríe el presidente? Con los dientes. Se autofesteja. Se autofesteja. Muy bueno, muy bueno. Es espectacular. Fíjense que el zoológico es más... Sí. Ahora en la Ciudad de Buenos Aires cerró, ¿no? Claro, claro. Hay un ecoparque ahora. Para los niños, los niños y los niños. Sí, claro, claro. ¿Y culpa de quién es? Del menemismo. Usted era funcionario del menemismo. Ahora estamos en un momento donde la ecología es fundamental. Y el calentamiento global se indica que no se puede mantener a los animales en cautiverio. Entonces, por eso, se tuvo que devolver a esos animales y generar un ecoparque. ¿Y cuál es su animal favorito, presidente? Y ahora es el jaguareté, que ya más pronto va a valer un dólar. Ah, ah, ah. No, ya pronto. Está ahí el jaguareté, está jalapado. Está como diciendo, guarda. La devaluación del jaguareté. ¿Para qué voy a entrar? La degradación, pobre jaguareté. Pobre jaguareté. ¿De qué mal lo venimos tratando? Nunca mejor dicho, pobre jaguareté. Bueno, Nazareno, ¿vos lo ves con pasta, el presidente, para que esté con ustedes? No sé, con las canitas voladoras, pero lo ves. No, no, viene muy bien, muy bien. Muy gracioso. ¿Le podés enseñar al presidente a hacer la cañita? Por lo menos para algo. ¿Le podés enseñar al presidente a hacer la cañita voladora? Sí, la hacía pichu, pero sí, es mucha. Pero vos la sabés, claro. La sabés, sí. Es como un soplido con el dedo, como si fuera la, claro, como la enfermera que hace silencio. Claro. Y arriba. Ahí está. Presidente, a ver si le sale. Ahí va. ¡No! No, 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 tiene que apoyar el dedo. Ah, bueno. Yo también. Y arriba. ¡No! Arriba después. Y después la explosión. Yo estoy galleando a todos. Me vino fallada, no explotó. Claro, 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 claro. Todo le viene fallado a él. La cañita voladora del presidente está... Bueno, Nasa, no, aprovechemos ya que está acá, que cuente lo que está haciendo. Dale, sí, dale, dale. Bueno, no, estoy, en este momento estoy, justamente el presidente lo estaba diciendo, estoy reemplazando a Pichu, que se fue a trabajar, a hacer unos shows afuera, a Europa. ¡Qué grande, Pichu! Sí, muy bien, muy bien. Para una comunidad uruguaya. ¡Qué bueno! Y así que durante dos semanas lo estoy reemplazando en La Vuelta, en Fox. Y bueno, mañana estoy haciendo el circo. ¡Mirá, qué bueno! En Santa Teresita. ¡Qué bueno! Así que, nada, muy contento. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A dónde? ¿Cómo? 21 a 30, Santa Teresita, el circo. ¿Para mañana no es tu cumpleaños? Sí. ¡También! ¡Mirá, mirá! ¡Qué necesidad! ¡Está en todo! ¡Escúcheme! ¡Muy rápido! Porque él es nación, el circo. ¡Claro, claro! Yo no me acuerdo cuando lo veía en un video mágico. Así, esas cámaras ocultas, por ahí se caían y se levantaban. ¡Ah, tremendo! Y me hizo acordar a, si me pierdo en estos encuentros, si me caigo, me levanto. Lo importante en esta vida. ¡Qué bien! Presidente, podría acompañarlo en la gira, porque es tan poca su actividad. Mañana en Santa Teresita. Única función de que mañana voy a hacer. Así que puede acompañarlo mañana. Sí, le queda más o menos cerca de Chapad Malal. Chapad Malal, va a hacer una selfie, ahí está. ¿Qué día es viernes? Viernes, viernes. ¡Pum, feriado! ¡Claro! ¿Cómo pum, feriado? Sí. Y fin de semana. Totalmente. Ah, usted dice de hacerle feriado ya. Totalmente. Pero hasta el mar, eso no. Seguimos de jirafa, Larguirú. Seguimos de jirafa. Embajador, usted también puede ir a Santa Teresita, ¿no es cierto? O usted lo lleva a Manuel Plata. Con fe, con esperanza. Sí, lo lleva. Con optimismo, con turismo, con toda la fuerza. Claro, claro. Nazareno es una persona que tiene mucho futuro. Sí, claro. Tiene mucho futuro. Y que necesitamos de su voluntad y que nos venga a ayudar a dar una mano acá. Usted lo incluiría en su plataforma, en el programa de espectáculos, todos ahí en la costa, todo. Como hice anteriormente con Julio Iglesias, con Carlitos Ténez, Nazareno para todos. La Rambla. Impresionante. Claro, claro. La Rambla, claro. Está rápido, está rápido. El día del lanzamiento de la fórmula podría estar asumido. Claro, claro. Viciado ahí, Naza. Muy bueno. Para la presidencia de la Nación Pichichi. Claro, mirá. Ahí tenés. Gestión Pichichi, Danicio. Impresionante. Claro. Impresionante. ¿Vos le podrías contar un chiste a él? Sí, yo le daré una mano. Dale. Básicamente. No. Bueno, iría Nazareno, los Pimpinela. Claro, claro. No puede faltar Ricardo Montanero. Y le contarías algún chiste alusivo para contar. ¿Cuál fue ese chiste que generó incomodidad que lo contaste en un evento que había gente por ahí? Mirá vos sabés. ¿Cómo conoces? De la chistografía. Muy enterado. Muy enterado. Lo que pasa es que no sé si se puede contar acá. Ah, porque en un momento, cuando yo voy a los eventos, que hago mucho, por suerte, gracias adiós a Dios. Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, hay veces que uno va tanteando con chistes muy simples y después, bueno, subimos en el evento. Como Aníbal Fernández, que va subiendo. Va subiendo. Claro, más o menos así. Una cosa así. Si quieres, yo lo cuento, pero... Sí, 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 no hay problema. Y dale, que el candidato lo permite. Mira, acá lo hiciste de Carlos Pagni, que cuenta acá, son tremendos. Son tremendos. Son tremendos. Son tremendos. Y también está Cristian Ritondo, que dice unas barbaridades increíbles, así que dale. No hay problema. Ya está. Su vida sacaba la cualquier cosa. Sí. Dijo que sí, dijo que sí. Cuando se agarra la cabeza es que dice que sí. Vos dale. Ahora se va a agarrar la cabeza y se va a pegar contra el mamá. Porque si a mí me autorizan, yo arranco. Y Nahuel Villarreal también. Firma su compromiso que él se encarga de todo. Después lo que cuenta acá Pani y Ritondo, que Dios... Perfecto. Arranco entonces nomás. Tiene el nene y le dice, mamá, mamá, dice, vos pusiste la toalla en la heladera. Sí. No, porque dijo, uh, me sequé el culo con el mondongo. ¡No! Qué triste. Qué dolor. Terrible. Es muy bueno. Cortito. Porque viste que el mondongo fue una toalla. Fulminante. Si lo pensás, es parecido. Es parecido, sí. Pero ella cocinó después. No. Sí, sí, después mi mamá al final me mandó a comprar milanesa. Acaba de llamar el cenaza, dice, chicos, no se cocina el mondongo. Qué asco. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, gobernador se quedó contento. Gallos madrileños. Sí, 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 claro, claro. Es lo que necesitamos. Necesitamos el humor del futuro. Claro. ¿Usted sabe algún chiste, embajador? Claro, claro, sí. Yo tengo muchos. ¿En serio? Es sorprendente. Nunca lo escuchamos. Nunca contó un chiste. No, no, es cierto. ¿Lo cuenta la niata? Porque estoy tan acostumbrado a hablar de la gestión. Claro, en serio, de la gestión no quedará nada. Hablar de la gestión. Claro. Todo eso de los chistes para mí son... Claro, claro. Pero suéltese, es en off. Había dos pulguitas caminando. Sí. Ajá. Y entonces, de golpe, de golpe aparece un perro. Sí. Ajá. Y una le dice a la otra, te dejo que llegó el Uber. Muy bien, estuvo muy bien. Muy bien. Ese puede ser de los reos, ¿o no? Claro, es un humor sutil. No puede. No, no. No puede. Antes que gobernarlo, podés llevar para hacer esto. Pero pará, pero es un humor sutil, estuvo muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. El humor del pichichi. Claro, muy bien. Muy bien. Qué fino. El pichichi del humor, ponía. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y eso que conté las dos pulguitas y nos dije que había dos ladillas. No, 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 no. ¿Qué te parece? Es más, podemos hacer el jingle. Podría funcionar, también. Funciona el mal. Estaban las dos en la calle y una le dice a la otra, ¿qué hacemos las dos en la calle? Sí, nos quedamos allí sin laburo por culpa de la depilación definitiva. No me hagas reír. No me hagas reír. La depilación definitiva vendría a ser la flexibilización laboral, ¿no? No. Chicos, llegan los pichichis del humor. Me imagino acá que iba a pasar esto. Llegan los pichichis del humor. Los pichichis del humor. Es muy bueno. ¿Saben que sí? Me gusta. ¿O no? Sí, sí, es muy bueno. Está muy bueno. Por los barrios. ¿Cómo te ves? Tarico, onde roten ver a Nazaret. Los pichichis del humor. Espere, diputado. No, bueno, no atropelle, no atropelle, diputado, que va a haber lugar para usted. Sopermi, Sopermi. Salúdelos a Nazareno, salúdelos. Hola, Naza. ¿Cómo le va? Te felicito. Claro. Te felicito porque es verdad que en estos momentos donde todo el mundo se está deprimiendo, la situación económica, la violencia, vos le das alegría a la gente. Claro, claro. Y además es reír a gente de mi familia, así que te ahorraste que te pego un tucumana. No. Bueno, y también nos hace reír a nosotros, el Cristian, que también estamos estresados con la información política, económica. A ver. Es un oasis. Está diciendo como un casting. Sí, pero ahora el casting lo tiene que pasar a usted porque no sabemos si entra... Un tipo va a la farmacia. Sí. ¿Tiene preservativo? Sí, señor. ¿Para casado o para soltero? ¿Y eso qué importa? Claro que importa. Si es para soltero, vienen en caja de 7. Claro. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Si es para casado, en caja de 12. Enero, febrero, marzo. Muy bien, muy bien, muy bien. La cosa sana. La cosa sana. Está muy bien. Contale uno. Porque además de hablar del amor, ¿de qué hablo? ¿De qué habla? De la profilaxi. Exactamente. Que hay que cuidarse, hay que usar preservativo y le tenemos que dar ese mensaje a los jóvenes. Tiene razón. Para evitar que embarazo no deseado y contagio de enfermedad. Muy bien. Muy bien. Son chistes con majadadad. Contale uno vos. Sí, bueno, resulta que se encuentra un chico y le dice, escúchame, ¿qué hiciste con la plata que te ganaste en el campeonato de roller? Y me la patiné toda. Impresionante. Impresionante. ¿Usted lo invitaría a la pelopincho? Claro, claro. ¿Todo no? Sí, este es un número uno. Claro, por supuesto. Te hace voltereta. No es el agua. Claro. Cristian, ¿y usted ya tiene el lenguaje para TikTok? Claro, claro. ¿Cómo haría? ¿Cómo hacen TikTok? Claro, para una cosa. ¿Viste que tiene que ser todo en 30 segundos? Sí, sí. Para los jóvenes. Rápido. Claro. Rápido. Hola, boys. Ajá. ¿Y las girls? Hola, boys. ¿Qué onda? Hola, boys. No, porque viste. ¿Qué? Boys and girls ya me roba segundos. Segundos. Boys. Hola, boys. Así, de golpe. Sí. Charlan un protólogo y un ginecólogo. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo viene? Para el culo. ¿Y el tuyo? Y como la... No. 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 Ya está. Remate no puede. Nazarino no lo puede creer. No fuimos. No, me encargo. Está con el servicio. No lo veas. Debe venir al paseo todos los días. Ahora. Hacé un video de esto. Lo meté como reel. Dos millones de reproducciones. Esto es lo rápido. A mí me enseñaron esto. Claro. Claro. Rápido y mortal. Claro, claro. Sí. Horacio está haciendo TikTok. Sí, lo veo. Y le contestó a Aníbal Fernández ya a Cristiano. Le hacen un cocheo, ¿no? Para que... Claro. Tiene que ser todo rápido. Por ejemplo, una contestación rápida a Aníbal. Está muy bueno, está muy bueno. Soboleta. ¡Oh! Es como el otro está hablando de la violencia. Usted tiene que ir por otro camino. Claro. ¿Cómo soboleta? No, si no quiere desafiar, subimos la apuesta. ¡Ah, la pelota! ¿Qué querés? Ah, amigo. Sí. La sangre la va a poner vos. ¡Epa! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Es muy fuerte. No, ¿usted vio lo que dijo el diputado en Twitter? Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo lea a su...? Sí, sí, sí. Claro. Fue tremendo. Le paso su tuit, Cristian. Fue tremendo. Para que me meto. Mirá, acá está, acá está, tú melo, acá está en el medio de la página de YouTube. Sí, totalmente ahí lo tiene. Ahí lo tiene. ¡Qué genial, Cris! Muy bien, lo va a su tuit. Léalo como lo lee usted, sí, sí. No, 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 en la otra hoja está. Ahí está. En la otra, en el medio, en el medio. Cortito, cortito. Sí, sí. ¿Esa amenaza? Claro, ese fue el tuit. ¿Me está amenazando? Claro. ¿Eh? Tritri. Muy bien. Muy bien. Claro, eso está muy bien. Bueno, presentamos a Carlos. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, que, chicos, realmente, Chapó, hoy hizo un thriller de la corrupción kirchnerista en su nota de hoy. ¿Qué nota? Carlos Pañi. Carlos. Carlos Pañi, ¿cómo estás? Dos notas me diste hoy. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué demanda? ¿Cómo estás? ¿Qué nota te mandaste? Es un thriller. Bueno, voy a leer un párrafo. Sí. Ah, sí. ¿No la leyeron? Sí, sí, es novelesca. Es novelesca, una pluma. La puso en descargas, a ver. Tranquilo, una pluma. Carlos, mientras usted busca, ¿qué le parece Nazareno? ¿Lo admira Nazareno? Nazareno Móstola. Claro. No lo lleve, no lo podría llevar al momento whisky. Sí, claro. Podría ser. ¿Cómo no? Sería una buena idea. Lunes, 10 de la noche, ¿cómo te ves en la Nación Más? Nasa. Sí, me encanta. Bueno, totalmente. Muy bien. Bueno, el chiste final, el momento whisky, porque vos contás un chiste. Y después él hace el remate. Claro, buenísimo. Y después ahí prendemos el auto, ya. Ya arrancamos el chiste con el auto prendido. Salen corriendo porque los... Esperate que estaba buscando mi nota. Claro, mira, tranquilo. Porque justo... Es extensa, ¿no? Buscó un párrafo porque... También fue mi cumpleaños estos días. Hoy, hoy, ¿cuándo fue? Hoy, hoy. Hoy es el cumpleaños, Carlos. Tomá, Carlos, mira, la tengo en papel. Feliz cumple, Carlos. Lleva papel, mamita. La tengo en papel, Carlos. Pero ariano, ¿no? Ariano. Me empezó a salir la oina también. No, ariano. Como Nelson, ariano, Nelson. Empezó a salir de la mañana. Tres páginas duras. La UIF intenta que el hijo preste atención a otras rarezas de la compra del parque minoritario de YPF por parte de los Eskenazi. Sí, claro. Una importante, no hubo fondos propios. Ese activo se pagó, sobre todo, gracias a una política de distribución de dividendos. Claro, claro. Tremendo. Lo compraste, daba dividiendo y tenía una plata para comprar. Le pegó mucho al hijo, ¿eh? Revelador. Tremendo. Revelador. Lo lijó. Sí, lo lijó. No avanzó mucho. Nada, nada. Y bueno, ¿qué otra? Nada que sorprenda. Voy a tirar otra más. El experto en mercados regulados, que es como definió Brufau a Enrique Eskenazi, a su hijo Sebastián. Fueron protagonistas centrales del submundo económico de los Kirchner. Claro, claro. Y sí, tremendo. Ahí es donde trabajaba el presidente como asesor. A ver, en más leídas. Uy, está primero. Uy, está primero. Uy, usted me va a amar. Uy, usted me va a amar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Me brilla la pelada. Ah, la mierda. Carlos, acá hay un especialista en chistes, en humor. En chistes, así que ojo. ¿Quiere rendir examen usted? Claro, claro. Bueno, vamos a dejarle el remate a Nazaret. Totalmente, lo va a ser él. Voy a contar uno yo. Sí, voy a contar uno yo. Primero los saludos de la gente que explotó. Por supuesto, Carlos, claro. Explotó. El YouTube está full, ¿eh? Sí. Muchas gracias a todos. Sí, le agradecemos a todos. Sí, sí. Qué impresionante. Daniel Palumbo manda saludos. Juan Bertani. Sí. A ver quién más. Esto es todo vía Instagram. Sí, muy bien. Patricia Alejandra Martínez. Gracias por hacernos reír. En este país reírse se convirtió en un lujo. Totalmente. Eugenio, saludos a Nazareno. Pablo Aguilar, un saludo al querido Nasa. Muy bueno. Cuá, cuá, qué hijo de puta. Sí. César López dice, Ariel, que Nazareno haga la ratita. ¡Epa! La gente le gusta. Eh, 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 a mí, 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 a mí. Me gusta la política porque no entiendo, pero me gusta un político. ¿Ah, sí? Ese no me da miedo. Una gana de comer un quesito, ¿eh? Pero está caro el queso. Es muy limosa la ratita. Está caro, el queso aumentó un montón. Le da miedo a la política, pero le gusta comer el queso, ¿no? Sí, oh, como me gusta a mí. ¡Oh! Bueno. El otro día me comí uno. ¿Ah, sí? Mirá, importado. ¡Oh! Mirá. Sí, de Nigeria era. No. Bueno. ¿Qué? Me dio miedo. Se descompuso en el sol. Claro. Pero imagina. Sobre todo por el envase, ¿no? No. 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 Le gusta el queso. Se van a lastimar. Pero no dice. Sí, bueno. Yo pensé lo mismo. No. Tiro uno yo y después cierra Nazareno Pondola. Muy bien, muy bien. Nuestro invitado de lujo del paseo. Muy bueno, muy bueno. Dale. Bueno, estaba un hombre buscando un libro en una librería importante. Dice, estoy buscando un libro, El Político Honrado. Sí. Tenés que buscarlo en la sección Ciencia Ficción. Muy bien. Después, otro que dice Marcelo Becerra. Sí. No puedo parar de reírme. Te paso una historia que me contó mi suegro, Peter de Calzada. Mirá. Mirá. Y ahora, iba Fabio Serpa por la ruta, al ver luces destellando a un costado, decide parar y al acercarse, ve a un ser chiquito, al que las manos le llegaban al piso. Entonces le dice, soy Fabio Serpa, periodista investigando, al que, a lo que el ser le responde, yo soy José García, chofer de Chevalier, cagando. No. No. El ser me muero. Y ahora cierra, Nazareno, nuestro invitado del grupo. Muy bien. Muchos gracias. Gracias, Nazareno. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, les voy a contar una historia. Muy bien. Esta es una historia de dos niños, una niña y un niño, que desde... Era... Digamos, la salida es por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Era niña y niño que todos los domingos se juntaban en la plaza a comer sándwiches de pollo. Mirá. Mirá, muy chiquitito. Era como un ritual, estos dos amiguitos desde muy chiquititos. Resulta que van pasando los años, digamos, un domingo, el niño sacó un sándwich de pollo y la niña sacó un sándwich de milanesa. Automáticamente, la sorpresa del niño, dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta más el sándwich de pollo? ¿Qué pasa? Y la niña le dice, sí, el sándwich de pollo me encanta, pero tanto comer pollo me están saliendo plumitas. ¡Ah! ¿Cómo plumitas? Dice, sí, mirá. La nena se baja. ¡No! El nene lo mira y dice, es verdad, te están saliendo plumitas. ¡No! Entonces, a partir de ese momento, la niña come sándwich de milanesa y el niño sándwich de pollo. Pasaron dos o tres años más hasta que un día la niña saca su sándwich de milanesa y el niño también sacó un sándwich de milanesa. Automáticamente, la sorpresa de la niña. Le dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta más el sándwich de pollo? Dice, sí, el sándwich de pollo me encanta, pero de tanto comer pollo me están saliendo plumitas. ¿Otra vez? ¿Cómo plumitas? Dice, sí, mirá. Se baja los calzones y la nena lo mira y dice, ¡Ah! Pero no es solo plumitas, te salió el cobote y los peludos. ¡No! ¡No! ¡No!